¿Qué es la carrera del maratón? También entrenamos con él en salta y bueno, íbamos corriendo los tres en equipo y bueno, íbamos mirando los parciales, a él le daba, che, me dio tanto, yo, me dio tanto, bueno, vamos más suave, vamos un poco más rápido, vamos a apurar, y bueno, así lo fuimos llevando, todo con el reloj, cuando pasamos la primera mitad de la carrera, que era lo que queríamos, ver el margen que nos quedaba para después por si ya pasaba alguna cosa, calambre o que te empieces a quedar, o lo que fuere, o si el viento estuviera más fuerte. Entonces, básicamente fue eso, después que pasamos la mitad de la carrera, sabíamos que teníamos un margen bastante grande por si llegaba a pasar algo, y bueno, ahí en más empezamos a correr tranquilos, sin descuidar el ritmo, y sabiendo que ya prácticamente estábamos dentro. Bien, o sea que en realidad ya le iban piloteando, y eso lo hacen solo o alguien los ayuda de afuera, el saber los tiempos, controlarlos, lo hacen ustedes mismos o los ayuda alguien? Bueno, corrimos, como es una carrera, como te dijo mi hermano, a ritmo, usamos reloj con GPS, que eso nos va guiando prácticamente la velocidad instantánea, por ejemplo, con el mismo terreno o el circuito de la carrera, que si hay subidas o bajadas, a veces con la subida te quedas un poquito, con la bajada vas más rápido. Entonces tratamos de ir mirando la velocidad instantánea enseguida, o no ir más rápido, porque a veces sin querer vas más rápido y después lo podés pagar un poco caro. Yo arranqué primero a finales de noviembre más o menos del 2001, arranqué, me fue bien en la prueba de liceo, y de resistencia, el famoso Cooper, y de ahí creo que vi que tenía un poco de posibilidades, y ahí seguí adelante, fui con mi tío que corría las carreras de calle, y ahí hice mi primera experiencia, y ya el otro año me dediqué de lleno a las competencias. Y entre nosotros, como siempre, tu hermano te copió, como en todo en la vida, pero bueno, después te subiste. Yo me negué un poco, me negué un poco, no quería saber nada, él ya corría hace un año y medio, y me dice, vamos a correr una carrera, corrí, me acuerdo, San Felipe y Santiago de 2002, 15 años, y me morí. ¿Te encantó? Me morí. Ah, ¿te moriste? Me morí. Yo me decía, te había encantado, no, te moriste y en el ciudad te muerto. Nunca más corro, nunca más corro, dos o tres meses después corrí una también de ocho kilómetros, y tampoco quería saber nada. Yo en ese momento estaba practicando fútbol, nos encanta jugar de fútbol, y un día, no sé, nos fui una semana de práctica porque me enfermé o algo, y me empecé a enganchar con él, fui a un par de carreras de campeonato de la agrupación de atletas, y bueno, ahí arranqué como menor, fue en 2003, en 2004 ya enganché con pista, y bueno, de ahí en adelante empecé a correr todo. Hoy hablaban de Arequipa, después Salta, ¿cómo se elige el lugar y por qué altura en el lugar para prepararse? Bueno, la altura, más que nada porque hay menos oxígeno para entrenar, entonces entrenás más exigido. Ahí va. Y después cuando vos venís al llano... Rendís más. ...tenés más oxígeno para... es como, trabajás más duro allá y después cuando venís con el mismo esfuerzo podés correr más rápido. Ahí va. Es prácticamente eso. ¿Te das cuenta que les gusta el fútbol? Los futbolistas odian ir a la altura y ustedes van a prepararse a la altura. Es que nosotros, con la experiencia que tenemos, correr rápido en la altura, por ejemplo, tramos cortos, no cansa. Ahí va. El tema es la resistencia, salir a correr minutos y kilómetros y kilómetros, que es ahí donde te aplasta. Te quedas sin aire, ¿cuál es la sensación? Sí, te sentís que te vas muriendo todo el momento. A veces subir las escaleras te cuesta muchísimo. Ese es el tema. Bueno, después metieron salta ahora en la preparación previa a Buenos Aires, ¿no? Sí, esta vez elegimos salta. Es un terreno mucho más duro, que eso facilitó el entrenamiento para el maratón. Porque salir a hacer un trote a veces regenerativo costaba muchísimo, porque el terreno, la mayoría del tiempo, en la ida, siempre era subida. Y en la bajada, si te quedaban piernas, podías correr un poco. Entonces, eso favoreció bastante, un clima bastante seco, caluroso, donde muchas veces nos deshidratábamos. Recuerdo un entrenamiento que hicimos en la mañana de 25 kilómetros, donde nos hidratamos. Y sufrí toda la semana. Eso fue el martes, recién el sábado me pude sentir bien. Como te decía, el terreno muy duro. Entonces, el momento de llegar a correr el llano, sabíamos que íbamos a tener a favor eso, que en el llano íbamos a poder correr más sueltos, más libres, además del plus de haber entrenado en la altura. Nos gustó mucho el lugar. Y si bien es un poco desolado, porque es un pueblo donde a veces, muchas veces, solo pasan turistas y se supone que son cinco manzanas, tiene todas las condiciones para entrenar a alto nivel.